Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida de nuevo a mi canal Oraciones y Novenas Milagrosas. Soy Eduardo y te acompaño en este vídeo para enseñarte una oración infalible para conseguir que tu ser amado regrese a tu lado muy enamorado o enamorada en tan solo tres días. Y tú dirás, ¿cómo es posible? Pues sí, como lo oyes. Y sean cuáles sean las circunstancias que os han separado o el tiempo que ha transcurrido desde esa separación. No te pierdas nada de este vídeo porque haciendo esta oración tal y como te voy a explicar, vas a conseguir que esa persona vuelva a ti. Antes de comenzar, como siempre, te recuerdo que es muy importante para mí y para el canal que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones. De este modo no te vas a perder ningún vídeo de los que vayas subiendo. Si ya eres suscriptora o suscriptor, te doy las gracias, gracias de verdad por tu apoyo. También ya sabes que es muy importante para mí, que compartas el vídeo con otras personas a las que creas que le pueda ayudar, que le des al like, a me gusta y que dejes en los comentarios debajo del vídeo tu experiencia con la oración y también que me indiques cuánto tiempo y de qué forma ha regresado tu ser amado, ¿vale? Bueno, esta oración está destinada a obrar el regreso del ser amado endulzándolo o endulzándola al mismo tiempo, de manera que obre el regreso de esa persona, pero que venga a ti muy enamorado, muy enamorada, muy dulce, con muchas ganas de estar contigo, desesperado o desesperada por verte, por estar a tu lado y lo vas a conseguir en tan solo tres días, ¿vale? Que es lo que dura el rezo de esta oración. Eso sí, antes de comenzar a rezar la oración tienes que tomar un papelito blanco y escribir su nombre completo y debajo el tuyo, ¿vale? Lo vas a hacer así, con tinta roja, rotulador rojo o bolígrafo rojo. Y detrás de ese papelito vas a escribir vuelve a mí, ¿vale? Muy sencillo, su nombre completo, tu nombre debajo y detrás pones vuelve a mí. Y ahora vas a recortar los bordes. Yo ya lo he hecho para no hacer demasiado largo el vídeo, ¿de acuerdo? Recortas los bordes y entonces vas a rezar la oración cada día con el papel entre tus manos, ¿vale? Muy sencillo, vas a rezar la oración tres veces seguidas cada día, durante tres días consecutivos, ¿vale? Y los tres días, cuando vayas a rezar, coges el papelito, lo pones entre tus manos, rezas la oración tres veces seguidas y después vas a guardar el papel entre tu ropa. Lo vas a dejar ahí. Al día siguiente, cuando vayas a rezar, sacas el papel de tu ropa, lo pones entre tus manos y vuelves a rezar la oración tres veces seguidas. Así hasta el tercer día, que es el último. El tercer día sacas el papelito de la ropa, lo pones entre tus manos, rezas la oración tres veces y después vas a hacer esto, vas a doblar el papel hacia ti una y dos veces. Y este papelito así doblado lo vas a llevar contigo todo el tiempo posible, ¿vale? Todo el tiempo posible. Por ejemplo, cuando te vayas a trabajar, pues lo metes en un bolsillo de tu ropa o en la cartera y que esté contigo lo más cerca de ti. Cuando estés en casa, pues si tienes alguna ropa puesta que tenga bolsillo, lo metes en tu bolsillo. Cuando vayas a dormir, pues lo pones entre tu ropa, lo guardas entre tu ropa. Siempre que no puedas tener el papel contigo, lo pones entre tu ropa, pero es aconsejable que lo lleves contigo todo el tiempo. Y cuando esa persona regrese a tu lado, entonces coges el papel, lo quemas y soplas las cenizas fuera de casa, ¿vale? Pero te aseguro que haciendo esto te vas a sorprender de lo que va a suceder. A partir de los tres días, cuando termines de rezar la oración, vas a ver su regreso, vas a ver lo enamorado o enamorada que está de ti, cómo lo manifiesta. ¿Vale? Recuerda divulgar el nombre de Santa Bárbara y tu agradecimiento en los comentarios del vídeo. Y ahora te voy a enseñar esta oración. Toma buena nota y hazla tal y como te he dicho. Y ya me vas a contar lo bien que funciona. Vamos a la oración. Valiente y celestial guerrera de los cielos, Santa Bárbara bendita, con reverencia y fe me dirijo a ti en esta humilde oración. Imploro tu intercesión divina para que yo, y dices tu nombre, y, y dices su nombre, seamos eternamente unidos en un vínculo sagrado de amor y devoción. Haz que nuestras almas se relacen en una danza de amor inquebrantable, formando un lazo que ni el tiempo ni las circunstancias puedan deshacer. Extiende tu mano protectora sobre nosotros, Santa Bárbara bendita, y guarda nuestro amor de cualquier adversidad o influencia negativa que intente interponerse en nuestro camino hacia la felicidad y unión perfecta. Que tus ojos vigilantes nos observen y nos guíen, manteniendo nuestro amor puro y verdadero, libre de malos entendidos y desconfianzas. Bendice, Santa Bárbara poderosa, los cabellos de, y dices su nombre, ungiéndolos con el aceite sagrado de tu inmenso amor y compasión, para que vuelva a mí inmediatamente, lo antes posible. Que venga a mí dulcemente enamorado, absolutamente arrepentido de sus errores y completamente seguro de su amor y devoción por mí. Que este ungüento celestial sea símbolo de la fuerza y la pasión que nos une, y nos mantenga siempre juntos en armonía y respeto mutuo. Sacia su sed de amor con la dulzura de mi presencia, haciendo que venga ante mí, que regrese a mi lado, que me busque desesperadamente hasta encontrarme, que nada ni nadie le detenga, porque el amor que siente por mí es demasiado poderoso. Santa Bárbara, justiciera poderosa de lo imposible, guerrera incansable en la defensa de los enamorados, lucha, te ruego, en nombre de este amor eterno que profeso por… y dices su nombre, que tu espada celestial corte cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino, y que tu escudo nos proteja de las tormentas de la duda y el temor. En tu nombre, Santa Bárbara bendita, invoco la bendición de un amor duradero, lleno de alegría, respeto y fidelidad. Que nuestra unión sea un testimonio de tu poder y bondad, y que nuestro amor sea un reflejo de tu luz divina. Con toda la fuerza de nuestro ser, con todo el amor de nuestro corazón, te pedimos que nos guíes y protejas en este viaje de amor compartido. Amén. Pues ya tienes la oración y también tienes las instrucciones. Síguelas tal y como te las he explicado al principio del vídeo. Y te aseguro que por muy complicada que sea vuestra separación o las circunstancias que tenéis, esa persona acabará regresando y lo hará dulcemente enamorado o locamente enamorado o enamorada de ti. Y ya me lo vas a decir cuando lo veas con tus propios ojos. Te deseo, como siempre, lo mejor en el día de hoy y siempre. Que seas muy feliz, que encuentres el camino de tu vida, que luches por tus sueños sin descanso, que seas muy feliz. Sobre todo deseo que seas muy feliz. Y que la bendición y la protección de Santa Bárbara sea contigo desde ahora y por siempre. De acuerdo, nos vamos a ver en el próximo vídeo. Te espero.